Voy a destruir toda la música, excepto el rock. Abrázame, papi. Debemos unir a todos los Trolls a salvar al mundo. ¡Sí! Te advierto que no dejaré de luchar hasta enmendar las cosas. ¡Los dominaremos con fría! Es una pésima idea. Trolls World Tour Call. Próximamente. La frecuencia de todo el mundo sude. El Fragmento del Trolls.